Si lo que quieres es lastimarlo Con gusto yo me ofrezco y esta noche te invito a engañarlo Ves, quítate conmigo En una noche borraré lo que te hizo Voy a taparte con mis besos todo el daño que te han hecho hasta su nombre Olvidarás, quítate conmigo La rienda suelta lo que siempre habías deseado Después de hacerte el amor te lo aseguro que me pedirás a gritos quedarte a mi lado Ves, quítate conmigo que hace mucho lo estaba deseando Y con la puritita tierra mojada no le hace que hagamos lodo pica Ves, quítate conmigo En una noche borraré lo que te hizo